Observe con atención a este vehículo que se estaciona en un grifo de la zona de la campiña en Chorrillos. Al mismo tiempo, otros dos vehículos se ubican en un surtidor contiguo. Mientras la unidad es abastecida con combustible, su dueño cruza palabra con uno de los trabajadores y se dirige por unos instantes a los servicios higiénicos. En segundos, dos sujetos descienden de los vehículos, mientras uno de ellos distrae a una trabajadora, otro quien porta lentes oscuros, ingresa parte de su cuerpo por la ventana del piloto y con facilidad logra llevarse la máscara de una radio. Tras el hurto, rápidamente retoma su posición, como si nada hubiese pasado. El dueño de la unidad retorna y sin darse cuenta del robo, aborda su vehículo y se retira. Los presuntos delincuentes permanecen en el grifo. Este sería solo uno de los hurtos que cometían a diario. No es la primera vez que cámaras de seguridad captan estas nuevas modalidades de robo en autoservicios. Tenga mucho cuidado para no ser una de sus víctimas. Gracias. 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 Gracias.